El gobierno de Nayarit, encabezado por Antonio Echevarría, apuesta por el turismo y el fomento a la economía en el estado por lo cual respalda la realización de eventos relevantes como el primer festival de raicilla, mezcal y cerveza artesanal Riviera Nayarit. Este festival tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de marzo en la Marina Nuevo Vallarta, y contará con la participación de 40 marcas reconocidas, así como también habrá diversidad gastronómica perteneciente a la región. De acuerdo con los organizadores de este primer festival, Juan Manuel Castiglioni y Inay Malimodad González, el fin de semana estará lleno de actividades, sabores, bebidas tradicionales y además, buena música. Los organizadores agregaron que es el primer festival de este tipo en la Riviera Nayarit, y explicaron que contará con expositores que comparten la misma pasión por lo que hacen y solo tienen el propósito de dar a conocer la grandeza de estos productos fabricados en la región. Además, también buscan dar a conocer la gastronomía local, y que el festival genere un impacto positivo, que promueva la convivencia, el interés cultural y turístico en este popular destino. Algunas de las marcas que participarán en este primer festival de mezcal y cerveza artesanal son, Minerva, El Terrible, Los Cuentos, Cerveza Fortuna, San Blas, Outland, Raisillería Lulu, entre otras. De acuerdo con los organizadores, habrá música para amenizar el festival y contará con la asistencia del DJ Bola Pirata, Ceres Arte. Es importante señalar que el 10% de lo que se recaude en este festival será donado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Municipal de Bahía de Banderas. Por otra parte, también se informó que la raicilla, bebida que se obtiene del agave, acaba de obtener el Certificado de Denominación de Origen, donde Bahía de Banderas, ubicado en el estado de Nayarit, es el único municipio fuera de Jalisco que puede producirlo y llamarlo raicilla. De acuerdo con el Sol de Nayarit, es importante dar a conocer la raicilla, y se pretende mostrar desde su proceso artesanal y su origen, así como también su potencial crecimiento como otro de Luz Regalos de México. También informó dicho medio que la cerveza artesanal ha crecido de una manera importante y se posiciona como una de las bebidas más buscadas en los restaurantes de Nayarit, pues se cuenta con una gran variedad de sabores. Antonio Echevarría respalda al turismo en Nayarit En octubre pasado, el gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García, afirmó que su gobierno seguirá promoviendo el sector turístico, pues se considera como una de las actividades con mayor prioridad para la economía local y nacional. En el séptimo Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural, el mandatario estatal, dijo que actualmente el turismo es muy diverso, y que ha tenido que adaptarse a las necesidades de hoy en día, resaltó que lo único que se conserva es la esencia y es el capital humano. Al respecto Antonio Echevarría comentó, son todas y todos los mexicanos que hacen posible que el turismo en México sea actividad económica prioritaria. En dicho Congreso se informó que México se encuentra en el ranking de los 10 países más visitados a nivel mundial, por lo que es importante seguir trabajando en el sector turístico para que el país permanezca en el top 10. Con información de Meridiano y el Sol de Nayarit Fotos, Irvin Olivares del Universal, Pixabay.es, Meridiano, Bebidas-Mexicanas.com.mx y Milenio Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com